Bien, al último y puede que más sencillo que este nivel, o puede que otro minijuego, porque sea por minijuegos. ¡Ups! ¡Eh! ¡Mirad, soy inmune al agua! Claro que también podrías aprender a nadar. Sería una cosa útil a la larga, no te voy a mentir. Pero lo de no morir en el agua, como estamos demostrando aquí, va a ser útil. Porque el agua me ha jugado muchas malas pasadas, sobre todo en las fuentes. Aunque a lo mejor si no tengo amuletos, sí que me mata. Soy basura, soy un cenicero, mírame. Soy un cenicero. No tienes pruebas de que no... Mierda, me ha descubierto. ¡Ups! Caya la boca y muere. ¿Sabes qué te digo? Tengo que comprobar una cosa. Oye, ¿me mata el agua si no tengo amuletos? Eso no es agua. Eso no ha valido. No lo sabremos nunca hasta que sea el peor momento para descubrirlo. Pero me ha matado el aire. Es un experimento científico. Necesito saberlo. Esto es agua. Voy a bajar un poco más. Vale. Mete el dedico. A ver qué pasa. No, déjate caer. Refrescante. Vale. No me mata el agua, ni aunque no tenga herraduras. Es que ha dicho no gastar herraduras. No me ha dicho no morir. O sea que yo, por si acaso, asumo lo peor. Ahora, le voy a volver a enseñar el culo al tío este. Ya verás qué risa. No se lo va a esperar. ¡Ja, ja! Vale, ya. Fuera. 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 Que nos jugamos el pellejo. Tú déjame entrar al nivel, Jacopón. ¡Tango para dos! Maravilloso. Suena bien. Es un ring de boxeo. Es un ring de boxeo. Es una alegoría, ¿no? Bien. Oye, ponemos que hay que hacer el ninja. ¡Ninja! Y te digo más. ¡Ey! Tranquilo, el Matrix. Vale. ¡Uh! Matrix. ¡Uf! El Matrix ha sido la clave. Vamos a suponer que ha sido el Matrix. ¡Vaya, vaya, vaya! Mira quién acaba de aparecer en mi punto de mira. Sly Cooper. Era hora de que aparecieses, Carmelita. Sí. Estaba empezando a preocupar. Creía que te habías perdido por las calles de París. El único que se ha perdido eres tú, Sly. Te recomiendo que te rindas antes de que te deje tieso con mi vieja amiga la pistola paralizante. Una chica que tiene por mejor amiga una pistola seguro que tiene problemas. Una teneta, un bailecito y creo que podré ayudarte. Mmm, suena romántico. Siempre y cuando no te importa cenar en la cárcel. Nah, me han dicho que el servicio es pésimo. Cuando te coja, lo podrás comprobar tú mismo. ¡Uh! Madre mía. Estamos en apuros. ¡Tum, tum, 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 tum! O sea que me va a acompañar durante todo el nivel, ¿verdad? Eh. Tenía peores compañías. Ahora, espera que tengo que coger botellas. Lamento que no parezca que estoy mostrando muchísimo interés en escapar de ti y eso. El rollo este que nos llevamos de... Uy, que me pilla, uy, que me dejo pillar, uy, que no me pilla. Madre mía. Eh, pero tengo que coger botellas. Mucho más importante, me pillas en mal momento. Eh, me has pillado. Tenía un compromiso previo con las botellas. Son mi auténtico romance. Nada podrá separarme de ellas excepto de una que eventualmente estará escondida en el sitio más recóndito del universo. Esto se vuelve muchísimo menos emocionante. Pero tengo que saltar ahí como los locos. Pensaba que estaba demasiado lejos. Estaba mirándose a ver alguna alternativa. Quiero eso. Pero la puntería, la mejor, la mejor, la mejor. Ouch. Se ha sentido ofendida. Si es que me la he ganado. Si es que eso me pasa por bocas. La mejor puntería del mundo tampoco tiene. Si es que no veo las cosas para saltar, de verdad. Oye, y si voy para allá y te ataco, ¿te ofendes? Eh, ha huido. Au, eso me pasa por quedarme parado. Si es que voy provocando. Uh. Vale. No pasa nada, está controlado. Tienes que ir para donde voy a estar, no a donde estoy. Y si las balas viajan a dos por hora, tampoco ayuda. Queremos ayudarla, pero es que no se deja. No se deja ayudar. Gente que no quiera aprender. Y así, mira, el cuadro otra vez. No vas a ascender en el trabajo. Nada, me ha dejado en paz un rato. Bueno, tampoco es que la presión fuera máxima. Tengo más miedo a los tíos estos, pero puedo hacer matriz. O sea que... Ey. Que no pegues. Vale, eso es campear. Y eso es campear también. Eso es campear mucho. ¿Sabéis qué? Nada más que porque me habéis faltado el respeto. Y solamente por eso. Guay. Por listo. Ya te has dejado una botella. Fantástico. Y volveré a hacerlo. ¿Pero para qué quiero saltar aquí? Ah, sí, para esto. Espera, que esto no ha terminado. Me está mirando. Si es que me está mirando. Si sabe que estoy aquí. Pero lo que pasa es que no hay ganas de trabajar. No hay ganas de trabajar. Eh, por Dios. Fabuloso. Y ahora a dejarnos de tonterías. Matriz romper esto. 29. Fantástico. Solo por si acá... Hay una botella aquí, de verdad. ¿Pero qué hace ahí? ¿Cómo no la he visto? Te respeto. Vale. Bien. A lo que íbamos. El mejor poder del mundo. Espérate. Es el último nivel que voy a hacer de este mundo. Va a ser otra gorra. Va a ser una mejora para la gorra. Gorra 2.0. ¿No podías darme una alegría de vez en cuando? Como que quiera ser que te llames Benley Murray. No me importa realmente. Ajá. Es la técnica de réplica de ladrones de Serandrio Cooper. Él solía hacer figuras falsas de sí mismo para confundir a los guardias y que atacasen al señuelo. Eso está cheto. Usa el botón triángulo para ensamblar un Sly Cooper falso. Prefiero la gorra. Es mucho mejor donde va a parar. Ah, no. Pero la gorra en realidad fue un poder del primer nivel de este mundo. Pensaba que era del mundo anterior. Señuelo. Técnica ninja. Guau. Se lo va a creer todo. Ni siquiera lo has pintado. Ni siquiera lo has pintado. Pero, tío. Cero esfuerzo. ¿Cuál es el de verdad? ¿Cuál es el de verdad? Eh, eh. Nunca lo sabrán. Santo Dios. Míralo. Es como la gorra. Pensaba que iba a ser... Según la descripción iba a ser lo mejor del mundo. Pero es la gorra 2.0. Es clavado, vamos. Encuentro los 100... Ah, que sigues aquí. Espera, espera, espera. Mira qué truco. ¡Estoy ahí! Mierda, no se lo va a creer porque ahí ya no hay nada. Afortunadamente la herradura me avanza. Espera un momento que te voy a decir dónde estoy enseguida. ¿Por qué esto es tan precario? No puedo dejar una copia falsa super 100% creíble. Espera un momento. Estoy aquí. No, un momento. Enseguida te digo dónde estoy. Que es que esto se cae tan bien. Nos hemos tenido que meter a un icosito sin terminar. Le he dado al círculo, juego. No me hagas estas cosas. A ver, carmelita fos esta que llevan... Que si me quieres, que si no... Que si me quieres nada más que por el interés ahí... Dios sabe cuánto tiempo... Le engañará la puñetera baliza. A ti sí, ¿no? Ni a ti. ¡Estoy ahí! ¡Oh, mierda! Mereció la pena. Pero me gustaría ver si puedo engañar a carmelita... Que lleva yo que sé cuánto tiempo... Persiguiendo a Sly Cooper. Y que de repente le puede engañar con la tontería esta. Por lo menos voy a volver loco a este. Síguete la cola. Chico, busca. No busques de verdad que me vas a encontrar. Vuelvete loco. ¡Busca, bicho! Me ha dado. Y de alguna forma he llegado a la parte de arriba. Pero vale. ¡Eh! O sea... Después me ven. Quiera que no, me ven. Vale, fuera. ¿Cuántas vidas me quedan con la tontería? Creo que... Tenemos que utilizar los métodos que sabemos que funcionan... Hasta que gorra. Que le follen. Tiempo lento. Porque ha conseguido darme el tío este cuando ya estaba en mi pueblo. Gracias a que le he tirado el señuelo. O sea, el señuelo ha sido lo que ha hecho que me ataque. No, otra cosa. Joder, ahí me he tirado yo a lo loco. Pero es que tengo prisa. Carnelita. No es el momento. Hay escaleras a las que me tengo que agarrar. Y esta vez definitivamente me voy a agarrar a ellas. No como antes. Cámara en 2D tampoco es... Uh, súper precisa. Pero bueno. Esta es la buena. Tun, 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 tun. Agarre en Matrix. No hay que jugársela. Todo en Matrix. Mira qué Matrix. Tun, 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 tun. Más Matrix. Todos los saltos en Matrix. Colchoneta en Matrix. Y espérate que aún me ha hostio. Mereció la pena. Otro salto en Matrix. Todo en Matrix. No puedes tocarme. Estoy en Matrix las 24 horas del día. El segundo salto es súper triste. No avanzas nada. Matrix. Sé que se llama Tiempo Bala, pero se llama Matrix. Nadie lo llama Tiempo Bala. Todo el mundo lo llama Matrix. Mira, hago Matrix. Es lo único que tenía esa película. Adiós. Eso es un globo. Adiós. Podría saltar al edificio de al lado y continuar disparando. Pero bueno, no, no lo hagas. Mereció la pena. Al puto jefe. Putas escaleras. Puto perro y puto señuelo que ha sido peor que el remedio que la enfermedad. No, no lo hagas. No, no lo hagas. No, no lo hagas. Gracias.